Ahora supongamos que yo quiero averiguar qué porcentaje del total de venta que yo obtuve en la semana representa cada día. Es decir, para saber qué día se vendió más. Entonces simplemente quiero saber el porcentaje por día. Eso es lo que quiero averiguar en relación con el total semanal. Para saber qué porcentaje del total representa cada día, lo que tengo que hacer es dividir ese valor de cada día por el total para saber qué porcentaje representa. Voy a hacer solamente una división y voy a decir la celda B16, que es donde está el total para el día lunes, la voy a dividir por el total semanal que lo tengo calculado en la columna I. Quiero que me diga qué porcentaje representa la venta del día lunes. Fíjense que obviamente me da un resultado numérico porque la celda no tiene asignado el formato porcentaje. Para saber qué porcentaje representa el total, simplemente le asigno formato porcentaje. Fíjense en que me dice que lo que yo vendí el día lunes representa el 13% del total. Ahora quiero saber cuánto representan los otros días de la semana. Quiero copiar esta función para completar hasta el domingo el cálculo del porcentaje. Arrastramos un lugar hacia el costado. Me dice error. ¿Por qué me dice error? Me dice usted está intentando dividir por cero. Mi fórmula original, mi función original estaba construida. B16 dividido I16. Eso es correcto porque yo tengo en B16 el dato que representa el total del día lunes y en I16 el total de la semana. Eso era correcto. Cuando yo me moví un lugar hacia abajo, hacia el costado, todo el rango de datos se movió un lugar hacia el costado. Y fíjense en que me está dividiendo C16, lo cual es correcto porque yo quería el total para los días martes, pero me lo está dividiendo por J16. Bien, en J16 yo no tengo nada porque dejó de ver I16, que era la celda. Que yo quería que quede fija. Entonces aquí de nuevo tenemos que utilizar el signo pesos para congelar ese elemento que nosotros no queremos que se mueva. En este caso, ¿delante de qué lo vamos a colocar? ¿De la fila o de la columna? Si nosotros nos movemos un lugar hacia el costado, necesitamos congelar la columna porque todo el rango de datos lo que hace es moverse a través de columna. ¿Sí? Entonces, en la celda I16 voy a colocar un signo pesos delante de la columna. Bien, para que no se mueva. Le voy a dar Enter. Fíjense. Y yo ahora puedo arrastrar para completar hasta el domingo. Y vean que en cada una de las celdas, siempre miren aquí en la barra de funciones, mientras yo me muevo, para los días lunes divide B16 dividido I16. Para los martes saltó un lugar y divide C16. Y siempre, siempre se va modificando. La celda que contiene los totales, pero no se modifica la celda que contiene el total semanal, que es I16. Bien, entonces, para eso es que siempre vamos a utilizar, cuando necesitemos que un elemento de la fórmula quede fijo, vamos a utilizar el signo pesos. El signo pesos lo colocamos delante del elemento que queremos que quede fijo. Si nos vamos a mover hacia abajo, miren acá. Si nosotros nos movemos hacia abajo, lo que cambia es el número. Por lo tanto, puede ser que nos pase, como nos pasó aquí, que necesitemos colocar el signo pesos delante del número. Pero, si nosotros nos movemos hacia el costado, nos movemos a través de las columnas y lo que va a cambiar siempre son las letras. Entonces, puede ser que nos pase como aquí, que necesitemos congelar con el signo pesos la letra, la columna. Si necesitaban congelar los dos elementos, por algún motivo, van a tener que colocar signo pesos delante de la letra y delante del número. Espero que lo hayan entendido y ahora hay que practicar.